Eh papi, no, el Rocco es el que me cuida, güey. ¿Cuántos perros has tenido? Yo, a la verga. No te he contado nunca la historia de mi pantera, güey. ¿Cuál pantera, güey? Yo tenía un perrito, güey, que... Yo pensé que tenías una pantera de verdad, güey. No, no tenía un perrito, era labrador negro. Eso se llamaba así. ¿Ya te va, Rocco? Y ese fue el último. No, Rocco anda registrando algo, mira. Ya, estaba viendo a ver si hay oro. Exactamente, es detector de oro, Rocco, también, de repente. Pero hay que ver un perro detector de oro. Sí, mira, ya cuando empiezas a lamer es porque hay un tesoro, güey. Sí, ya hay clavo. Oye, güey, mi perrito pantera era un perrillo, güey, que era labrador. Nada más que mi jefa vendía lotes ahí en Concordia. Pues nos íbamos, güey, con todo el perro. Siempre nos seguía, güey. Me contabas que traes problemas de... Sí, de todos, güey, fíjate, últimamente, sí. Pero ahí... El jarabe que te di no era ese jarabe, era otro jarabe. No, sí, exactamente, ocupabas de otro, güey. Este... Entonces ese perro, güey, me siguió. Pues no crees que lo atropelló una grúa, perro. No, mames, tú viste cómo murió. Pero yo lo vi, güey, tenía 11 años, güey. Tú viste cómo murió. Todo, güey. Le cortaron la mitad, Lalo. No podía caminar. O sea, literal, cuando pasó eso, yo estaba viendo. Ajá. Hombre, yo lloré, lloré, güey. Y vi al perrito, güey, arrastrándose así con sus patitas de enfrente. No, mames, en serio. A la verga. No, hombre, güey, estaba lloré. Imagínate, para un morro de 11 años ver eso. Sí, sí, me imagino. Y mi mamá me acuerdo que me decía, Lalo, me decía, no llores porque el perro se va a ir con una mala imagen tuya. Hombre, yo lloraba más, güey, me daba un chingo de cosas. Pues mira, los perros son muy entendidos, güey, la verdad. O sea, obviamente, pues tienen cerebro, captan señales, captan lo que le dicen. ¿Ven blanco y negro, no, en los ojetes? No sé de qué, cómo vean la verdad, güey. Desconozco, sinceramente, sobre eso. No sé si vean a color o a blanco y negro o a gris, no sé. Pero son muy listos, güey. O sea, sí te puedes entender con ellos. Aparte los sonidos que detectan esos ojetes, o sea, desde pinche de un chingo de metros. Uno le dice, te ponen un audio, lo escuchas y no. No, no, no. No, los perros tienen el oído muy desarrollado, güey. Bien cabrón. Sí, escucha cuando está cogiendo la vecina. Está la vecina cogiendo y te avisa. Sí, ellos saben cosas que uno no. Sí, y aparte ven, güey. También decían mucho que estos güeyes ven como que tipo espíritus y la verga. O sea, que sí. Ah, que son muy espirituales. Sí, también, güey. ¿Te acuerdas la película de Coco, la viste? No, no la vi, güey. Sí, fallé como mexicano, ¿verdad? Achilles, sí te mamaste. Al rato la veo, güey. Todavía está en Netflix, ¿no? Me imagino. Al rato la pongo, güey. Si no es que se murió ya la verga la mamá Coco. Ah, ¿en serio? No, pues. Que en paz descanse, ¿no? Que en paz descanse, mamá Coco. Que en paz descanse, mamá Coco. No, la neta es una película muy chida, perro. Te voy a decir por qué. Porque habla mucho de la cultura mexicana y del día de muertos. La neta está con madre eso. Y aparte, güey, de eso, meten al Cholo Estuintle, que es nuestra... El perro, sí. La raza de perro mexicano. Ajá. Que esos güeyes se llevan... No sé cómo sea el pedo, igual ustedes goglenlo. Pero que se llevan a las almas, güey. Ya. Pues sí, sí, sí. Sí, o sea, es que... Alebrijes. Alebrijes, sí, es correcto. En sí... Los perros. Los perros, cuando tú te conectas bien con ellos, güey. Ellos al momento de fallecer, pues sí. O sea, se llevan en parte... Pues con ellos una parte tuya, güey. Y me imagino que... Igual cuando uno fallece, pues a lo mejor sí se encuentra con ellos. No, no sé, güey. Tal vez sí, güey. ¿Te acuerdas de la película de los chicos también? Ah, sí, sí, sí. El perro, güey. Claro. El pinche perro se quedó ahí todo el tiempo esperando a que volviera su dueño. Sí. El dueño se lo cargó la verga en un lado. Y nunca regresó. O sea, y el perro ahí estuvo esperándolo hasta que, pues también murió. Yo creo que sí los perros sienten mucho, güey. Y tienen muchos sentimientos porque... Y he visto videos en donde hasta lloran, güey. Sí. Que se les dan en la vida. Claro, pues es una vida más. O sea, es un animalito que tiene sentimientos, güey. También, no mames. ¿Cuántos perros has tenido tú, güey? No, yo a lo largo de mi vida. No mames, güey. No, a lo largo de mi vida he tenido muchos perros, güey. De todo tipo de raza. Desde dálmatas, pitbull. Tengo un pastor belga en casa de mamá. ¿Cuáles son los pastor belgas? ¿Cuáles son los padres? ¿Cuáles son los padres? ¿Están ganando test? Sí, como los... Sí, sí, sí. Los grandes trompuditos. Ok. Esos me eran... Este, pero son muy listos, güey. Son muy, muy, muy listos los perritos. Yo te digo que al Chile yo ya no... Rocco, Rocco es puro amor, ¿verdad, Rocco? Pues, Rocco no le ladra a nadie al Chile. O sea, vaya... No, sí ladra, pero estando aquí... Como que sabes que conoce. Es camarada, sí. Exacto. Ya no van a cagando el palo. Sí, exactamente. Yo, la neta, ese último perro que tuve ya, güey, ya no me dio para dar a otro perro. Sentí que me iba a encariñar mucho porque el día que perdí a ese perro sufrió un vergo al día siguiente y todo el tiempo y hasta la fecha. Y ya dije, ya no quiero encariñarme con un perro porque siento que voy a volver a sufrir en algún momento, güey, ¿sabes? Claro, sí. Y ya, por eso, la neta, ya no tengo ni un pinche perro, güey. O sea, ni gato, ni nada. Es cierto eso, o sea, te encariñas, güey, y al momento de que mueren, pues sí, andas ahí llorando. Hace días yo también me enterré a Lobito, uno que tenía también un pitbullu. Se me murió también. Bien, pues me dijo el veterinario que al parecer se había intoxicado con un sapo, güey, y pues eso es. No seas mamón que se comió un sapo. Sí, entonces se intoxicó y empezó muy mal y pues no, ya no tuvo remedio, güey. Pero, tío, vaya, los perros pues son muy bonitos. O sea, en sí, güey, ese perrío, bueno, este Lobito tenía dos, tres días ya malito, güey. Ya en casa de mi mamá me dice mi hermano, ¿eh qué, bebé, a verlo, güey? Sí, mano. Y ya cuando voy a verlo, güey, me recibe, güey, y se me queda bien. Le estuvimos ahí un buen rato. ¿Y era de los que te recibía y te recibía acá? Sí, con madre. Entonces estaba aguitadón, me ve y se alegra, güey, verdad, al verme llegar. Entonces ya me puse ahí con él y estoy platicando y todo y lo acaricié, se me recargó, güey. De hecho, así recargó su cabeza, su rostro en mi mano. Pero tú ya sentías qué pedo. Ajá, entonces yo le dije, güey, yo le dije, ¿sabes qué, güey? Pues no esté sufriendo, mejor ve, descansa. Y de ratito murió. Sí, güey, de ratito falleció. ¿Lo llevaste al veterinario? Lo llevé, sí, porque dije a ver si lo reanimo con algún suero, vitaminas inyectadas, pero realmente yo ya me había resignado, ¿no? De que pues ya, yo ya lo había visto malito, entonces cuando él me ve, güey, y cuando siento yo que se me recarga en la palma de la mano, yo sentí como que mucha tranquilidad en él y dije, ah, pues mejor ve, descansa, güey, no esté sufriendo, ¿no? Así le dije. Yo creo que a veces es muy difícil ese pedo, güey, o sea, tanto en los perros como en las personas. Pero ellos entienden, güey, o sea, al final de cuentas te entienden, el chile. Sí, claro, güey. No, y aparte, definitivamente, me imagino que la vibra no es la misma al entrar a tu casa y que no te reciba nadie, güey, o sea, cuando vives solo, porque yo que he vivido solo, güey, que entres, güey, y que esté alguien ahí esperándote, ¿sabes? Claro, sí. Como que esa emoción o ese saber que llegas a tu casa y la verga, entonces, eso está chido. Está chido, güey, el chile, o sea, está chido, vaya, yo que vivo solo y que me comunico con este güey, está chido, güey, la neta, o sea, no es tal cual de que te comuniques de una manera verbal, no, ¿verdad? De que, pues, qué, a toda madre que el perro te hablara, ¿no? Que te dijera, eh, güey. Imagínate que no quise puto rearba. ¿Qué onda, perro? ¿Qué croquetas son las chidas o qué, puto? Al chile, háblate al chile. Eh, qué, no te pases de verga, güey, me estás echando pura pinche croqueta de la barata, ¿eh? Estoy cagando aguado, güey, a la verga, ¿verdad? Eh, metiste a cuatro morras ayer que te digas y el perro así, ¿verdad? Eh, ojete, metiste cuatro perras y no me trajiste ni una para mí, güey, ah, no te olvides de mí, ojete, sería chido, ¿no? Pero no, o sea, fuera de pedo, pues sí, güey, sí, sí, sí te puedes cuatorrear como quiera con un can, güey, o sea, o sea, obviamente que tiene sentimientos, a veces que anda de buenas, a veces que anda de malas, güey, al chile, o sea, es como todo un pinche ser vivo, güey. Al chile, sí, la neta, sí. Y aparte, yo creo que los perros se entienden mucho estando al aire libre, güey. Hay mucha banda, güey, que se lo meta así, güey, el micro, adentro de la verga, güey. Este, hay mucha banda que, bueno, que los perros los tiene bien amarraditos, güey. Ya. Hay ojetes que no les dan ni un metro, güey, y los tienen todos amarrados, güey, no los sacan, güey, los dejan. Como hay banda que vela de jachico. Ah, sí. Y se pone a llorar. Sí, sí, sí. Y volteas a ver y en su patio tiene al perro amarrado. Amarrado y sufriendo a la verga, güey. Dices, pinche doble moral, hijo de la verga. Pinche perro acá, a la hora con tiempos de lluvias y el perro ahí afuera, no, güey, mojándose. Había una película, güey. ¿Cuál es tu, la raza favorita de perros? A mí es Nike, Puma y Adidas. No, yo creo que yo le voy más como que a la Burberry, güey, sí, algo así más. Más fino. Sí, sí, sí. Más fino. Exactamente, Chanel, algo así. Algo más fino. No, la neta, es este, mi perrito Doberman que tenía, digo, labrador. Esos me gustaban mucho, güey, los labradores eran muy buenos, güey. El labrador. Impones cuando vas, cuando tú vas en la calle con un pug, ¿qué impones? Al chilelalo, fuera de pedo. No, pues te voltean a ver los jotos, ¿verdad? Exacto, el jotos. Cuando vas con un pug, un chihuahueño, güey, un gato, no impones nada. En cambio, si vas al chile, fuera de pedo, con un pitbull, tu verga crece. Claro, sí, no, no, inmediatamente. Al chilelalo, sí, te hiciste más chingón. Sí, o sea, las mujeres antes de preguntarte, qué bonito perro que reza es, o sea, te ven la verga, güey. Sí, cuando te mide la verga. Sí, exactamente, de que trae un pitbull, tiene la verga grande y gruesa. Sí, es lo primero que piensan. Y aparte creo que lo identifican con el babo, güey. O sea, como... Creo que sí, ¿no? Como que ese güey tiene un pitbull, saben que tiene la verga con... Pues bueno, pues ese güey tiene una pantera, la verga, ahorita ya, entonces, no, pues sí. ¡No mames! ¿Qué puedes esperar de su verga? ¡La verga! Tiene que ser una verga... No, no, no sé. Si ese güey tiene una pantera... No, por su mismo hora, su video que andaba ahí circulando... ¿Lo viste? No, güey. No, güey, al chile no, güey, al chile no, güey. Tú sí lo viste, güey. Por supuesto que sí, güey. A ver, güey, platícame, güey. Yo no he visto, güey. ¿Qué pedo, güey? A ver. Yo le traí un pedazo nada más. ¿Qué fue, güey? ¿Por qué traí perlas, güey? Imagínate... Ahí te va. Imagínate una chocobanana... Ok. ...con sneakers... Digo, con... ¿Cómo se llama? Con cacahuates. Con cacahuates. Garampiñados, así. Una chocobanana con cacahuates, güey. Garampiñados, así. Ay, ay, ay. Imagínate el momento... Garampiñados, así, de los feotes, así. O sea, tienen este... ¿Cómo se llama? Sí, la textura. Sí, ándale esa, mamá. Entra y como los gatos... ¿Sí has visto cómo la tienen los gatos? Que tienen espinas encontradas. Ah, ya, sí. Sí, porque yo una vez se la metí a un gato. Ah, ok, ya. Con razón. Sí, sí. Cuando la meten, fuera de pedo los gatos, güey. Tienen espinas encontradas. Cuando la meten, no hay pedo. Cuando la sacan, por eso la gata llora. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. En ojete. Decíamos el babo, el pito de él. Ajá. Muy rico, por cierto. No, está grande, güey, la neta. Neta, sí, verga. Está grande. No, pues yo como... Sí, sí, supe, o sea, que nada, el mame ese, güey, pero... No, güey, o sea, no es morbo como que me llame la atención a mí, pero... Pero tú sí ves de que... ¿Ya viste el video de Carelli, por ejemplo? ¿Sí lo has visto? ¿A Carelli? A Carelli la fui a ver hasta en vivo, güey. No, mames, yo también en la pesca, pero no la vimos. Es correcto. O sí la vimos, sí la vimos, va. No, llegó muy tarde. Tacha gorda. Llovió, hizo frío y nunca llegaste. No, mames. Sí. Ah, tú fuiste a la pesca, ¿verdad? Sí, 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 allá andaba, pero... Nunca llegó, güey, y qué mal, güey, no llegó bien tarde, güey. O sea, se la dio de... Pues es que está muy buena, pero llegó tarde, güey. Ah, pues sí, 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 pero... Estará rica lo que quieras, pero hay más, güey. Hay más ricas, güey, neta. Yo creo que una morra gorda no puede ser mamona. Bueno, güey, pero la... Pues yo creo que... Ah, güey, entonces, ¿qué pedo, güey? Me gustó el babo, eh, muy, muy, muy grande. Y es que yo te digo la verdad, yo como te gustó, chico... Pues, se veía, no. ¿Te lo harías, te lo harías tú? No, no. ¿No te lo harías? ¿Tú te lo harías? ¿Por placer a una mujer? No, qué verga. No, no, no. ¿Tú te lo harías? No, pues... Ni una perlilla nomás. No, fíjate, güey, o sea, honestamente, güey, no lo necesito, güey. Siento yo que no lo necesito, güey. ¿A qué, güey? Sí, güey. ¿Por qué modificas el pito? Si yo no me quiero hacer la circuncisión, ¿qué voy a andarme metiéndome perlas? Pinche pitote que tengo, güey. No me resuelve el chile, güey. Mira, mira, el roco, el roco, mira, el roco siempre está tocando la guitarra y es sordida, pero está jalando el pito, güey. Yo te quería decir algo. La semana pasada había tu perro moriéndose del chile. ¿Eh? Qué envidia me dio, hijo su... Madre, güey. De verdad que sí, güey. Qué belleza que... Deja tú, güey. Tú lo haces también. La envidia que tendría Marilyn Manson, güey. Ah, sí. ¿Qué le pasó a ese puto? Pues se quitó unas costillas para... Para chuparse el pito, güey. Imagínate la envidia que al ver un perro, güey, ¿verdad? Decir de que... ¿A poco el Marilyn en ese efecto se quitó una costilla? Sí, sí, sí. O sea, imagínate la envidia que le daría al ver un perro que sin quitarse nada... Sí, que quitarse nada. Se chupe el pitote, güey. O sea, así como si nada, güey. Sin gastar feria ni nada, güey. O sea... Además me traen puro pedigree y me la mamo con madre. Madreya, güey, güey. Pura croquetita. Güey, yo no sabía que ese puto se había quitado las costillas. Sí, güey. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué consecuencias puede tener ese pedo? Mira, Rocco. Chúpate el pito, güey. Chúpate el pito, güey. Talía también se las quitó. No mames. Talía también para alcanzar... ¿Qué se siente chuparse el pito solo, güey? Salas le metió ahorita algo, güey. Estoy seguro que Salas le metió ahí una contestación bien verdad. ¿Ah, sí? ¿Qué fue, güey? Pero bueno... No, Rocco es otro pedo, güey, neto. O sea, en verdad los perros son otro pedo. ¿Te gustan a ti los gatos, güey? Fíjate, algo que los perros aprenden mucho es en la manera de cómo te ven coger, güey. Uh, te mamás. Sí, eso les llama mucho la atención a los perros, güey. Lalo, imagínate estar cogiendo el perrito y que te vea Rocco y que le digas, ahora lo va a ser por ti y que digas, esta va por ti. No, o sea, Rocco ha visto unos buenos palos que me ha aventado con todo respeto. ¿Verdad, Rocco? Que si hablar el perro, si hablará. Sí, no, Rocco es... Por eso le dicen perrillas, ¿no? ¿Por qué crees que está aquí, güey, siempre? O sea, el alumno siempre está con su mejor maestro, güey. Eh, pues ponle algo, güey, a él. Ya lo has montado. ¿Cómo está ese pedo? ¿Se lo das a la perra y sobres? ¿O cómo es? No, él busca su naturaleza simplemente. Me gusta esta perrita, le meto al chile. Le meto la ñoja. Si la perrita se deja... Pero, ¿qué te voy a decir? Hay unos que los encierran, ¿sí has visto ese pedo? O sea, que quieren que ellos se crucen. Sí, güey. Pero qué incómodo, ¿no? Claro, güey. Es como ir a una cita en Tinder. Pues simplemente déjalos, o sea, que siga su naturaleza, ¿verdad? El perro va a buscar a su perrita solo, o sea, ¿eh? ¿Para qué le andas poniendo? Este no, ¿verdad, Rocco? ¿Para qué le andas poniendo, güey? Mira, mira, la carilla, la carilla, la carilla, la carilla que tiene. Tranquilo, güey. Mira. Ey. ¿Qué tienes, güey? Sí, he visto perros que están bien amaestrados, güey. A mí me ha... Come on, baby, come on. Que... Que les hablan, güey. Y no hacen caso y hablan con perros. Sí, sí, sí. Ah, no es cierto, no. Que les hablan, güey. Este... Y de volada vienen así en corto, güey. O sea, que... Entonces, me imagino que se necesita un chingo de tiempo para amaestrar a tu perro, ¿no? Bien cabrón. Pues, sí, más que nada... Por ejemplo, tú... ¿El tú no se hace... No se se popó adentro, o sí? No. No, no, no. Él... Él me avisa cuando quiere salir. Hay unos perros que... Sí, no, él... Él duerme conmigo porque, pues... Para que duerma fresco, güey, verdad, obviamente. Pero cuando quiere hacer del baño, él me avisa, hace cualquier ruido, güey, así en las mañanas. Sí, güey. Güey, es que sí me... Es como que entre el sueño yo lo dejo como que escuche, como que me dicen... Ey. Pero yo digo que es él, güey. Yo digo que es él, sí, para que me despierte, güey. ¿Verdad, güey? A huevo. Este... Este invitado va a estar... Eh... Bueno. Hace pa' acá, güey. Vente pa' acá, güey. Vente a acá, güey. Vente a acá, güey. Vente a una silla, perro, al chile. Eh, güey, siéntate, güey. Te quiero sentar aquí, güey. No, no, está bien. Sí, déjalo, sí, déjalo. Dale, güey. Ahí, quédate. Yo odio mucho a los gatos, la verdad. Más los que escuchan banda. Ah, no, sí, sí. No, no es cierto, no. A los gatos... Principalmente. Creo que son muy traicioneros, güey. La neta, dicen mucho eso. Que de repente se van. Ya. Ya, te dejan morir, güey. O sea, que huyen. Sí. Igual que las gatas. Igual que las gatas. Gatos y gatas. Sí, sí, sí. Las gatas se van también. Es lo que tienden a ser las gatas. Te quitan dinero... Y se largan. Y se van. Así son las gatas. ¿Y ya no las vuelves a ver? Después de un tiempo, pero... ¿Regresan? Sí, güey. Ya. Así es, güey. Vuelven a buscar el nido, el alimento, no sé, la mano que les dio de comer, pero... Pues lamentablemente es que ya hay otra gata, güey, o ya hay otra perra, güey. Claro, porque uno no se puede quedar... Si uno se va, tienes que buscar tener una compañía, ¿verdad? No, simplemente a lo mejor llega, pero no buscar si es lo que llega, güey, y pues al momento en el que regresa la otra gata, pues obviamente se va a encelar la otra gatita o la otra perrita que ya tengo en casa. Y te vas a decir, oye, ¿qué onda? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Exactamente, entonces... ¿El trato? Mira, Rocco, él es muy feliz, güey. Él es muy, muy feliz estando así, ¿verdad, Rocco? Sí, no, Rocco. Y fiel, y fiel. Rocco, Rocco, es puro amor, güey. Yo sí he conocido a perros, tenía un perrito, mi señora madre, y el ojete se fue con el vecino, y no, güey, el vecino sí lo adoptó. ¿Tú qué piensas de eso, Rocco? Ah, pues... Tiene razón, ¿eh? Puede que sí, puede que no, güey, pero bueno, lo dejaremos a criterio del público, ¿te parece, güey? Lo checamos. Ja, 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 vince, Rocco. Señores, ¿cuánto, cuánto llevamos? ¿Ya cómo vamos ahí de tiempo, producción? ¿Vamos bien? Le damos otro poquito, creo que sí. ¿Tú nunca has tenido, te digo, la verdad, tuve hasta cierto punto dos, tres gatos, y a mí no me gusta mucho porque dejan mucho pelo, güey. Ya, son muy sucios. Son muy sucios, cabrón, pero hasta cierto punto porque estos güeyes... son muy sucios, cuando escuchan banda y corridos y eso. Se meten lo que era, son muy sucios. Sí, güey, no, y empiezan a tirar la basura, te digo, porque empiezan aquí, güey, a la verga, y son muy sucios, güey, ese tipo de gatos, güey. No te ha tocado a banda, no sé por qué, se viene a la mente, güey, que de repente se acuerda de alguien y le da un... ¿cómo se llama? Un trago al piso. ¡Ah, que tira el trago al piso! Esto va por ti. Sí, 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 sí. Y le hacen así, güey. ¿Quién habrá sacado ese pedo? Pues yo creo que... Ya tiene tiempo, ¿no? Sí, yo creo que alguien que, pues, no está muy bien de la cabeza, ¿no? Digamos, o sea... Que piste un chingo y que dice, pues, ¿pa' qué lo tiras, güey? Pues ya, güey. Ponle un vaso. Sí, o sea, ¿sabes qué, güey? Un trago al suelo, güey, por aquellos que no están. Ándale, ¿qué dicen esa mamada, güey? Chingado, güey, pues mejor tómatelo tú, güey, disfrútalo, güey. Ellos ya no lo van a disfrutar, ¿estás de acuerdo? No, no, totalmente. Ya están tres bajo el suelo, güey. Sí. Entonces, vale madre. Sí, sí, sí. Oye, güey, no le dijimos a la banda, pero estamos en Quinta La Mística. Sí. Tenemos, este, también fechas disponibles por si quieren venir y hacer fiesta. Claro, carnalito. Eso estaría muy chingón. Digo, la neta, aquí está bien a gusto, perro. Se cotorrea toda madre. No te molestan. Y si te molestan, aquí está este güey, el pinche roco tira vergasos. Sí, no, aquí la verdad que, pues, es un lugar para eso, ¿verdad? Para llevar a cabo eventos sociales y, pues, para disfrutar la vida, güey. O sea, ven a disfrutar, o sea, es especialmente para eso, para estar acompañado a la gente que quieres y pasar un buen momento, si es necesario, con la alberquita adelante, ¿no? Es correcto. La verdad que, pues, quien guste, pues, aquí está el espacio, hermano. Como tú lo sabes, adelante. Muchas gracias. Lalo, agradecerle a toda la banda que se quedó a ver esta plática de perros y gatos, muy bonita. Y muy chida. Y, pues, nada, ¿algo más que decir, Rocco? No, pues, todo bien, dice Rocco. Todo bien, dice. Muchas gracias a ti, carnal. Ya sabes, bienvenidos son cuando quieran, carnal. Y, pues, aquí estamos, güey, siempre a la orden y, pues, apoyando en lo que se pueda, ¿no? Mamalón. Recuerden suscribirse y dejar ahí su comentario. Los quiero mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Si tienen una perrita para el Rocco, se las encargo, ¿no? Porque ya le hace falta machucar el higo. Deslechar. Deslechar. Yo ya no. Ya me rehabilité. Ahora cojo puras perras. Bye.